Y bueno, con este video acá vamos a tratar de avanzar lo que hicimos en la ayudantía número 2 presencial, pero de esta forma virtual, para que ustedes tengan el video, la grabación y el material, así que este modelo acá, ¿cómo se resuelve? En todos los modelos siempre debo leer el enunciado y tratar de interpretarlo, así que empecemos. ¿Qué me dice acá? Me dice el tema, exigimos el censo. Como todos los modelos siempre va a dar una pequeña introducción para introducirnos al tema. Veamos qué dice esto. Se acerca un día importante para el país. Se viene el censo 2022 y la universidad Ugramol tiene planeado su participación con los estudiantes. Esto va a iniciar con una capacitación necesaria para ir a censar a los ciudadanos con los que cuenta el departamento de Santa Cruz. Entonces, como han podido ver, esto era una pequeña introducción que no me sirve casi para nada, porque me decía cómo va a comenzar. Pero no hay ni un dato importante de oferta o demanda. Esta parte acá sí me sirve porque tengo acá la cantidad de estudiantes, así que esto lo voy a copiar. Y la parte de lo que es esto acá, siempre que ustedes vean acá la tabla de rangos, es lo nuevo de esta ayudantía. Usted vean acá una tabla de rangos, automáticamente esto va a ser la oferta. Si o sí, cuando hay esos rangos, esto es oferta, por lo tanto, esto es demanda. Así que hagamos la prueba y comencemos a sacarlo. Lo que hago acá es colocarle a un copio de esto. ¿Y qué me dice acá? Para dicha capacitación se hará a los estudiantes un refrigerio que consta de una salteña o un jugo de fruta. Las autoridades analizan y concluyen lo siguiente. ¿Qué me dice acá? Si solo existe el 50% de todos los estudiantes, esto coloquemos de color plomo, como pueden ver, solamente me dice el 50% de todos los estudiantes. Entonces, esta acá sería el 50%. Y como me dice acá, de todos los estudiantes, de todos los estudiantes, ¿qué es lo que hago? Debo sumar las tres carreras y sacar cuánto es la cantidad total que tienen todos los estudiantes. Entonces, acá en la industrial, voy a sumar 1.000 más 1.200 es 2.200. Administración, 750 más 850 es 1.600. Comercial es 500 más 1.000, 1.500. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Esta columna acá es la columna de totales. Lo que hago es sumar, esta columna la voy a sumar y saco acá el total de estudiantes que existe ahí, total de estudiantes de la lista. Total de estudiantes. Y comencemos a sumar. Sería acá 2.200 más 1.600 más 1.500, 5.300. Esto es igual a 5.300. 5.300. Por lo tanto, esto se encuentra en la parte de acá. Ahora, ¿qué me dice esto? Me dice si solo existe el 50% de todos los estudiantes. ¿Cuántos serían todos los estudiantes? Serían 5.300. Como me dice acá el 50%, multiplico por 0.50 y eso cuánto me sale. Por lo tanto, acá lo que hago es multiplicado por 0.50. Sería 2.650. Coloco acá 2.650. Este 50% proviene de arriba. Coloquemos el color azul. Así y así. Perfecto. Ahora veamos el precio. ¿Qué me dice acá? El precio que están dispuestos a pagar va a ser de 12 bolivianos por cada refrigerio. El precio que van a pagar va a ser de 12 bolivianos. Claramente. Entonces, ¿de cuánto el precio 1? Va a ser de 12. ¿Qué más? Me dice aparte. Pero, si asiste el 70% de todos los estudiantes, el precio disminuye a 10 bolivianos por refrigerio. Si asiste el 70% de todos los estudiantes. Claramente. Me dice el 70% de todos los estudiantes. Así que, este porcentaje acá lo voy a colocar de color azul para que ustedes puedan verlo. Y aparte, lo que es todos los estudiantes, voy a colocarlo de color rojo. Por lo tanto, esto acá. De color rojo. Muy bien. Y ahora lo que hago es sacar la cantidad total de todos los estudiantes. O el 70%. ¿Qué es lo que hago acá? 5300 multiplicado por 0.70. Y esto es igual a un valor. Ahora, metemos 5300 por 0.70. Serían 3710. Coloco acá 3710. Esa sería la cantidad. Esto, entonces, coloco de color azul. Y después, lo que hago acá es... Muy bien. Saco lo que es el precio 2. ¿Cuánto es el precio 2? El precio disminuye a 10 bolivianos por cada refrigerio. O por refrigerio. El precio va a bajar a 10 bolivianos. Por lo tanto, en la parte de acá, el precio va a ser de 10. ¿Qué es lo que hago? Verificar si esta es demanda. Así que coloco acá demanda, pero voy a verificarlo si es demanda o no. ¿Cómo verifico? A la conducta de la demanda. ¿Qué me dice la conducta de la demanda? Si el precio baja de 12 a 10, bajó. ¿Qué tiene que pasar con la cantidad? La cantidad debe subir. ¿De cuánto? Acá, no sé cuánto. Acá tengo 2.600. Ha subido a 3.700. Por lo tanto, cumple la conducta de la demanda. Precio bajó y cantidad subió. Entonces, reemplazo en la ecuación de la recta. A ver, para eso vamos a copiar acá la identidad número 1. Vamos a ocupar la ecuación de la recta. Para sacar siempre la ecuación de la demanda, oferta, ocupo la ecuación de la recta. Sería esta fórmula acá. Así que esto lo pongo en la parte de acá. Y demanda es igual y ahora esto por acá. ¿Qué es lo que hago? Reemplazar los datos. Reemplazo los datos. Precio 2 menos precio 1. ¿De cuánto es el precio 2? Precio 2 es de 10 menos 12. Cantidad 2 menos cantidad 1. ¿Cantidad 2 cuánto es? Cantidad 2 es igual a 3.710 menos 2.650. X1, ¿cuánto es X1? Esto es 2.650. Precio 1. El precio 1 es igual a 12. Por lo tanto, lo que hago ahora es meter a la calcular. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte de acá. Agarro la calculadora y digo lo siguiente. Primeramente, 10 menos 12, 3.710 menos 2.650. Este es igual a 1 sobre el 530 menos 1. Por lo tanto, esto acá, coloco acá, menos 1 sobre 530, lo que es X. Y ahora lo que hago es esto acá. Lo multiplico por ¿cuánto? Multiplico por menos 2.650 y lo voy a sumar más 12. ¿Esto cuánto sale? Esto me sale un valor de 17. Coloco acá lo que es 17. Más 17. Y como pueden ver, ya saqué acá la ecuación de la demanda, ¿no? Con el inciso A. Entonces, esto acá lo coloco por acá. Y esto por acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora acá es sacar la oferta. ¿Cómo saco la oferta? La oferta lo saco con la tabla de rango. Entonces, esto acá, ¿cómo saco la oferta? En función a la demanda. Si ustedes hacen mal su demanda, va a estar mal su problema. Así que esto por acá, esto por acá. Y saquemos la demanda. La oferta. Datos. Acá coloco. Como tengo dos ofertas, Salteñas Heredia y Salteñas Glodimar. Salteñas Heredia para mí va a ser los datos de la oferta 1. Por lo tanto, coloco acá oferta 1. Donde está oferta número 1. Y comienzo. ¿De cuánto es la cantidad de la demanda? La cantidad es 2,650. Esta es la cantidad. Con esa cantidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá debo interceptar. Así que, a ver, copiemos esta parte de acá. Y lo colocamos acá. A ver, esto de acá. Y coloquemos que esto es de la demanda, ¿no? Entonces, coloco acá. Estos son los cantidades de la demanda. De la demanda. Con estas cantidades acá de la demanda, voy a comenzar a sacar la cantidad de la oferta en la tabla de rango, ¿no? Por lo tanto, esto acá, lo coloco acá. Y, muy bien. ¿Qué es lo que hago con esto? La cantidad. ¿De cuánto es la cantidad? La cantidad que tengo acá va a ser de... La cantidad 1 es de 2,650. Esta es la cantidad 1. Y la cantidad 2 es de 3,710. Coloquemos el color verde. Por lo tanto, con esta cantidad de 2,650 debo ver en qué rango se encuentra. Se encuentra en un rango de 1,000 a 2,000, de 2,000 a 3,000 o de 3,000 a 4,000. 2,650 se encuentra en el rango de acá, de 2,000 a 3,000. Por lo tanto, lo que hago acá es marcar. Se encuentra en este rango de acá. Coloquemos por nada más el color celeste. Siempre en la tabla de rangos debo escoger el inmediato superior. Siempre el mayor. Siempre el mayor. Por más que tenga acá 2,000, 2. Voy a escoger siempre el acá. ¿Por cuál concepto? Por el concepto que es preferible que sobre a que falte. Entonces, la cantidad 1, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 3,000. El precio, ¿de cuánto es el precio 1? El precio 1, si yo intercepto esto acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá lo que es el precio 1. Así que esto hagámoslo un poco más grueso. Y el precio 1 va a ser de 11. Muy bien. Ahora veamos lo que es la cantidad número 2. Al 3,710, ¿en qué rango se encuentra? ¿El primero o el segundo? ¿Se encuentra en el rango? Perdón, ¿el primero o el tercero? ¿Se encuentra en el tercero? Se encuentra en el rango de 3,000 a 4,000. Así que voy a tomar siempre el mayor. Con el concepto, es preferible que sobre a que falte. Y entonces, copio esto acá, copio esto acá. Y lo pongo en la parte de acá. Muy bien. Entonces, ¿de cuánto es la cantidad 2 acá? La cantidad es de 4,000. Y el precio 2 va a ser de 12. Como pueden ver, esto, ¿a dónde pertenece? Esto pertenece a la oferta 1. Así que coloquemos esto por acá. Y esto en línea 3. Entonces, pertenece a la oferta 1, que sería esto acá. Y esto acá, como voy a poder ver, no lo he ocupado, ¿no? Porque ese rango no me sirve. Solo me sirve el segundo y el tercero. El primero no me sirve a nadie. Por eso lo estoy borrando. Ahora, lo que hago acá es sacar los datos de la oferta 2. Coloca acá, oferta 2. Oferta 2. En la oferta 2, ¿qué es lo que tengo? En la oferta 2 tengo acá lo que es lo siguiente. La cantidad 1 y cantidad 2 se repiten de la oferta 1 y la oferta 2. De acá, 3,000. Y acá, lo que es 4,000. ¿Cómo saco el precio 2, el precio 1 y precio 2 de la oferta 2? Con una cantidad de 3,000, ¿de cuánto es el precio? Si sigo acá interceptando, ¿qué es lo que encuentro? Es decir, tengo acá 3,000 cantidad 1 y precio 1, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 10. Coloco acá lo que es 10. Hago lo mismo en la parte ahí, para lo que es el precio 2. Entonces, lo que hago acá es ir con 12, ir con 4,000. ¿De cuánto es el precio 2? Va a ser de 11. Coloco acá 11. ¿Esto a dónde pertenece? Eso pertenece a la oferta de Saltaña Glodimar, que sería la oferta 2. Así que coloco eso por ahí. Y perfecto. Ya está. Así tengo el dato de la oferta 1 y dato de la oferta 2. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora, acá sería sacar la ecuación. ¿Con cuál? Con esta ecuación de acá. Por lo tanto, acá lo que hago es copiarlo. Esto acá lo voy a cambiar. Coloco acá datos de la oferta. Y ahora reemplazo los datos. Bueno, esto acá, que siga por acá. Y ahora esto de vuelta, de color negro. Y reemplazar los datos. ¿De cuánto acá es el precio 2? Precio 2 menos precio 1. Precio 2 es de 12. Menos precio 1 de 11. Cantidad 2 menos cantidad 1. 4,000 menos 3,000. X menos X1. ¿X1 cuánto es? X1 es 3,000. Precio 1. ¿De cuánto es el precio 1? El precio 1 es de 11. Entonces, lo que hago es meter a la calculadora. Y saco acá la ecuación de la oferta. Pero como tengo acá dos ofertas. ¿Qué es lo que hago? Coloco acá S1 de oferta 1. Entonces, coloco acá lo que es de vuelta S1. Agarro la calculadora. Coloco acá lo siguiente. ¿Dónde está? En la parte de acá. Coloco 12 menos 11. 4,000 menos 3,000. ¿Eso cuánto es? Acá coloco 3,000. Eso me sale 1 sobre 1,000. Entonces, coloco acá lo que es 1 sobre 1,000. 1 sobre 1,000. X. Y esto lo que hago es multiplicarlo. Multiplico por cuánto? Multiplico por menos 3,000. Y voy a sumar más 11. Eso me sale 8. Entonces, coloco acá más 8. Hago lo mismo, pero para la oferta 2. Por lo tanto, copio esta ecuación de acá. La reemplazo en la parte de acá. Ahora, lo que hago acá es, de vuelta, copio acá y reemplazo los datos. Que sería esto por acá. Coloco acá datos de la oferta 2. Oferta 2. Y comienzo a resolver esto. O a reemplazar. Precio 2. ¿De cuánto es el precio? El precio 2 acaba de ser de 11. Menos precio 1 de 10. Canteados, que es 4,000 menos 3,000. 4,000 menos 3,000. Por si acaso, acá es 4,000. No 400. Así que acá es 4,000 por 3,000. Y después, ¿qué me falta? Ya. Entonces, estos datos de acá, lo coloco por acá. Y ahora, esto un poco más abajo. Y esto por acá. Ya. Ahora, ¿cuánto es x1? x1 es de un valor de 3,000. Más el precio 1. El precio 1 es de 10. Entonces, meto eso en la calculadora. Y tengo acá la ecuación de la oferta 2. Oferta 2. Acá es igual a lo siguiente. Y, bueno. Coloco acá. Lo que es esto hacer. Muy bien. Acá coloco lo que es 11 menos 10. Acá lo que es 4,000 menos 3,000. Eso me sale 1 sobre 1,000. 1 sobre 1,000. X. Eso multiplico por ¿cuánto? Multiplico por menos 3,000. Menos 3,000. Más el precio 1, que es 10. Esto sale más 7. Entonces, coloco acá lo que es más 7. Y esta es la oferta 1. Y la otra es la oferta 2. Así que esto acá. Lo coloco por acá. Y lo copio esto por acá. Y sería acá la oferta 1. Y la oferta 2. Que se encuentra en la parte de acá. Que es lo que hago ahora. Saco lo que es el punto de equilibrio. ¿Cómo saco el punto de equilibrio? Eso lo hago mediante el método de igualación o sustitución o reducción. Cualquiera son valios. Entonces, acá lo que hago es calculando el punto de equilibrio. Esto acá. Colocamoslo por acá. Y colocamos acá. Calculando el punto de equilibrio. Y empiezo acá a calcular. Por lo tanto, coloco esto por acá. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es lo siguiente. Acá lo que hago es colocar. Voy a igualar con método de igualación. La ecuación de la demanda sería esto acá. Coloco en la parte de acá. Y como tengo acá dos ofertas, debo hacer dos puntos de equilibrio. Por lo tanto, esta es la oferta 1 y la otra es la oferta 2. Muy bien. Coloco eso por acá. Y coloco eso por acá. Sería calculando el punto de equilibrio número 1. Ahora, lo que hago acá es igualar. Voy a igualar ambos y saco el punto de equilibrio. Entonces, ocupo el método de igualación. Voy a igualar oferta con la demanda. Acá coloco lo que es igualando. Y S1 es igual a Y demanda. Y comencemos a igualar esto. Lo coloco acá. Y coloquemos de color rojo. ¿De cuánto es? Ahora, esto acá. Sigo bajando. Esto por acá. Y la oferta. ¿De cuánto es la oferta? La oferta es 1 sobre 1000 más 8. Entonces, esto acá. Lo reemplazo. Y demanda es menos 1 sobre 530 más 17. Así que coloco acá. Y esto voy a igualar por acá. Y esto acá. Y lo que hago ahora es igualar. Esto que está con signo negativo pasa allá con positivo. Lo que está con positivo pasa del lado con negativo. Por lo tanto, en la parte de acá, que es lo que coloco. Esto pasó al otro lado con signo positivo. Acá pasa con positivo. Y esto acá desaparece. Y este 8 con signo positivo pasa acá. ¿Con qué signo? Con signo negativo. Sería acá. Menos 8. Y lo que hago ahora es meter la calculadora y saco los datos. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Coloco acá. Agarro calculadora. Coloco lo siguiente. Lo que es donde está 1 sobre 1,000. 1 sobre 1,000 más 1 sobre 530. 1 sobre 530. 153 sobre 53,000. Así que esto acá lo voy a borrar. Y digo acá 153 sobre 53,000. Y lo que hago acá es 17 menos 8. Esto es igual a 9. Por lo tanto, esto acá desaparece. Y ahora despejo lo que es la X. ¿Qué es lo que digo acá? Digo acá que X es igual a lo siguiente. Esto acá. Coloco acá. Y ahora acá lo que es el paréntesis. Está ecuación. Y en la parte de acá. A ver. No sé por qué no quiera. Ya, acá. Entonces, esto acá voy a anclarlo. Ya. Lo que hago acá es lo siguiente. Acá coloco paréntesis y coloco lo que es la fracción. Este 53,000 que está acá pasa acá a multiplicar. Y 153 pasa a dividir. Entonces, acá lo que hago es calcularlo. Entonces, la parte de acá. X es igual a esto acá. Y ahora lo que hago es calcular. X vale un valor. Coloco acá. Muy bien. Coloco acá lo que es 9. Multiplicado. 53,000 sobre 153. Esto me sale en decimal. Lo que es 3,717. Coloco acá. 3,717. 3,117. 3,117. 3,65. Coma punto 65. Ahora siempre es con el concepto. Es preferible que sobre a que falte. Lo que hago acá es llevarlo al siguiente valor. Esto coloco símbolo de aproximadamente. El valor siguiente. ¿Cuál es? Sería acá 3,118. Ahora lo que hago acá es reemplazar en la ecuación de la demanda. Tal cual. Copio la ecuación acá de la demanda. Coloco en la parte de acá. Donde está. Muy bien. Acá. Y coloco acá. Lo siguiente. Esto de acá va a ser reemplazar en la demanda. Reemplazar en la ecuación de la demanda. ¿Dónde está? Acá. Acá coloco ecuación de la demanda. Por lo tanto, en la parte de acá. Coloquemos el color rojo. Y reemplacemos. Acá coloco lo que es el precio. Es igual. Y esto de color negro. ¿Cuánto vale x? X acá vale un valor. Esa x acá. Lo que hago es paréntesis. Y coloco siempre el que tiene decimales. Que se encuentra en la parte de acá. Así que eso. Coloquemos el color verde. Coloco el celeste. Y esto lo reemplazamos en la parte de acá. Ahora meto esto a mi calculadora. Y tengo el valor del precio. Por lo tanto, esto va a ser un valor de. Agarro calculadora. Y lo meto. Menos 1 sobre 530. Multiplicado por 3.717,65 más 17. Esto es igual a 11,12. Coloco acá. 11.12. Esto es lo que es el precio. El precio de equilibrio. O el precio más alto. Entonces, ¿cuál sería el punto de equilibrio? Digo acá lo siguiente. Esto acá. Colocémoslo acá. Y coloco que el punto de equilibrio. 1 tiene una cantidad de 3,118. Y tiene un precio de 11.12. Coloco acá. 11.12. Y cierro el paréntesis. Por lo tanto, esto acá va a ser de. Lo que es el punto de equilibrio 1. Hago lo mismo para el siguiente. Entonces, acá lo voy a separar. En la mitad. Y esto lo hago un poco más grueso. Un poco más de grosor. Y ahora hago lo mismo. Coloco acá. Calculando el punto de equilibrio 2. Para hacerlo tal cual. Copiemos todo similar. Y esto lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. De acá. Calculando el punto de equilibrio 2. La ecuación. Ocupo de la oferta número 2. La oferta 2 es esto acá. Más 7. Entonces, acá coloco lo que es. Ecuación. De la oferta 2. Igual. Acá sería. Lo que cambia es más 7. Acá sería 2. Y comencemos a igualar. Esto sigue igual. Tal cual. Solamente que este 7 acá. Pasa con acá con signo negativo. De acá. Menos 7. Esto se mantiene tal cual. Acá 17 menos 7. Es igual a 10. Coloco acá 10. Esto es negro. Y ahora acá es 10. Multiplicado por 5.353.000. Sobre 153. Así que esto calculo. Esto acá lo voy a calcular. Y veamos cuánto sale. 10. Multiplicado por. Acá coloco 53.000. Acá 153. Esto acá me sale un valor de. En decimales. 3.464.05. Entonces. Coloco acá. 3.464.05. Veámoslo de vuelta. Sí. Y esto es la cantidad. Siempre la cantidad. Se debe redondear al siguiente valor. 3.465. Siempre. Al siguiente valor. Solamente cantidad. Por el tema del precio. No se toca. Entonces. Reemplazo eso acá. Coloco acá. 3.464.05. Más 17. Eso lo meto a la calculadora. La calculadora. Me dice acá. Menos 1 sobre 530. Multiplicado por. 3.464.05. Más 17. Y esto es. 10.46. Así que coloco acá. 10.46. El precio acá. Va a ser de 10.46. Y acá lo coloco. Este punto equilibrio 2. es igual a 3.465. 3.465. Sobre 10.46. O 10.5. Algunos. Más que todo. Trae con dos imágenes. 10.46. Ahora. ¿Cuál es el punto de equilibrio óptimo acá? Siempre el punto de equilibrio óptimo. Es aquel que tiene mayor cantidad. A un menor precio. ¿Cuál tiene mayor cantidad? ¿El primero o el segundo? Este tiene una mayor cantidad. El precio acá es 11. El precio es 10.6. O 10.46. Así que el punto de equilibrio óptimo. ¿Cuál va a ser? Va a ser en la cara. Porque tiene mayor cantidad. A un menor precio. Coloquemos esto por acá. Y esto por acá. Y esto. Hagámoslo más grueso. Ahora. En la parte de acá no. Esto acá. Va a ser no. Coloco acá. La letra X. Muy bien. Y ahora. Esto. Tiene un poco más de grosor. Y bueno. Como pueden ver. El punto óptimo. Es el que tiene mayor cantidad. A un menor precio. Así que con esto. Para ustedes. El punto óptimo. Va a ser este acá. Por lo tanto. Esto acá. Este cuadro. Voy a copiar. Y lo voy a colocar. En la parte acá. Este es el óptimo. El otro no. Y con esto. Hemos resuelto. Lo que es acá. Oferta y demanda. Para algo con Rang. Este fue el modelo. Se repasaba. ¿No? ¿No? ¿No?